Lo van a linchar, lo van a linchar Emo, eligieron a la conejita Eligieron a la negra por ser negra Por negro No Los dos se han tenido una boluda No se pegan entre ellos, que puta Eso es muy puta Ese es el mismísimo A por el negro A por el negro A por el negro